Bartolito me ero un gallo me, niña bus feliz, manezora parecí, Bartolito cantaba así No Bartolito eso es una vaca Bartolito me ero un gallo me, niña bus feliz, manezora parecí, Bartolito cantaba así No Bartolito eso es un perro Bartolito me ero un gallo me, niña bus feliz, manezora parecí, Bartolito cantaba así No Bartolito eso es un gato Bartolito me ero un gallo me, niña bus feliz, manezora parecí, Bartolito cantaba así No Bartolito eso es un perro Bartolito me ero un gallo me, niña bus feliz, manezora parecí, Bartolito cantaba así ¡Cocoracá! ¡Selbertolito! ¡Ey!